Muy buenas compañeros y compañeras, ya estoy aquí. ¡Vamos! Es albaceteño, se llama Silvilio Javier Fernández. Uno me llaman Silvi, otro me llaman Javi, a mí me da igual. Varias personas que me conocen ya sabían que llevaba tiempo cruceando con esto de YouTube. Y desde esta ventana al mundo ha decidido compartir su experiencia en Argentina con sus llamas de 500 seguidores. Un cuaderno de bitácoras en el que relata el día a día de un estudiante de intercambio a través de un blog de viajes en YouTube. No estoy tan orgulloso como parece ahí en los vídeos. Empezamos a sufrir unos pequeños males de altura. ¿Eh, Pablo? ¿Qué agua de leche? En sus vídeos cuenta las peripecias de un inexperto aventurero y también ofrece consejos a futuros pupilos. Como él, miles de jóvenes ven en este canal una oportunidad para expresar sus sentimientos. ¿Por dónde empezar? Algunos incluso han hecho de YouTube su modo de vida. Eso sí, un dato. Apenas un 14% consigue vivir de su canal. ¡Putísimo asco, de verdad!